Yo necesito explicaciones, Nakamas, yo necesito explicaciones porque esa última página me ha dejado un poquito trastocado, la verdad. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y os traigo la review del capítulo 918. Por cierto, con una camiseta que me compré hace dos años de Trafalgarlo, que me quedaba pequeña, y ahora me queda bien. Es fea, hay que admitir que es fea, o sea, el rojo no sé en qué estaba pensando en ese momento, pero bueno. Bueno, diría que sin duda el capítulo que más me ha gustado de todo lo que llevamos del arco de Wano. Básicamente, las liadas que han estado haciendo hasta el momento Luffy y Zoro están empezando a tener repercusiones, ya han llegado a los oídos de la calamidad Jack, y es cuestión de capítulos, diría yo, que Jack aparezca por las tierras que acaban de molestar un poquito a Luffy, Zoro, y bueno, y Trafalgarlo también. Aunque claro, es posible que no haya un cruce entre la calamidad y los Supernovas, teniendo en cuenta que ahora mismo los Mugiwaras se dirigen, bueno, a cierto sitio, que mencionan al final del capítulo, que nos deja un poco locos, ¿no? A conocer a los Siete Fantasmas, que es como, ¿Siete Fantasmas? ¿Qué cojones es eso? Pero bueno, de eso vamos a hablar después. Vamos a intentar ir cronológicamente, a pesar de que todas las ganas nos estén arrastrando a ir a esa parte de la gran verdad, los Siete Fantasmas, las tumbas y su puta madre, vamos a ir cronológicamente. O eso intentemos nada más, intentemos nada más. Normalmente, en todos los arcos de One Piece, pues está el señorito Luffy para liarla, ¿no? Siempre se intenta, intentan los Mugiwaras, entrar ahí tranquilamente a los sitios sin ser descubiertos por el villano de turno, pues Crocodile, Enel, quien sea, Doflamingo, Andrés Rosa, quien sea, siempre se intenta ir con descripción, pero siempre está el señorito Luffy que lo jode. Bueno, pues creo, sinceramente, que en este caso de Wano ha sido la mayor liada que ha hecho de todos los arcos que llevamos vistos hasta el momento, porque es que ya está metiendo a gente de envergadura, de calamidades, ya casi de por medio, o sea, ya ha derrotado a un líder. Bueno, lo del tema líderes me tiene muy rayado, vamos a hablar ahora de eso, pero bueno, quería decir eso, que creo que está siendo el inicio más revoltoso que ha hecho Luffy, si no me falla la memoria, de todos los arcos de One Piece, con lo que si ya empieza así el asunto, madre mía, ¿cómo puede acabar? A nivel personal, mi opinión, creo que la mayor decepción que me he llevado nunca respecto a personajes de One Piece, se acaba de dar ya no en Wano, en este capítulo, o sea, los líderes que teóricamente, o los líderes, bueno, lo que está por debajo de las calamidades, vamos, unos tíos, pues que tienen que ser los putos ambos, ¿no? Vale, Luffy derrota a uno de un Red Hawk, y con la gilipollez de la bolita de comida, coge y manipula a la otra, a Speed, o sea, ¿qué mierda es esa? ¿Qué clase de broma es esa? O sea, de verdad que esos son líderes, porque que Hawking sea un líder me parece digno, que X-Drake sea un líder me parece digno, pero que estas dos santas escorias que acabamos de ver, se atrevan a llamarse líderes, me parece sinceramente una mierda, o sea, espero que el nivel de los restantes lo compense, porque la verdad es que lo que hemos visto con Holden y Speed me ha defraudado, no, lo siguiente, Bueno, ahora estoy comentando cosillas sueltas del capítulo, como podéis ver, y luego ya nos centraremos en lo gordo, de momento, pues comento cosas sueltillas, y la siguiente que quiero comentar es que creo, bueno, Luffy ha dejado claro sus intenciones respecto a la sociedad de Wano, ¿no? Que es, pues, como curar un poco la hambruna de todo el país de Wano, y distribuirlo bien, pues, por todos los poblados, sin que haya hambre en ningún lado. Y es que creo que nunca se ha puesto aspiraciones tan altas respecto a lo que hazaña social, digamos, se refiere, porque en todos los arcos suele hacer un poco, pues, como salvar a la población, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Crocodile con Arabasta o de Doflamingo, pues es como que libran de la tiranía, con Arlong, con Arlong Park también, y en este caso, yo creo que va a ser la mayor de todas, porque va a quitar una dictadura absoluta, como es con el caso del Shogun y Kaido, y además va a quitar la hambruna de todo el puñetero país, o sea, eso es una locura, Nakamas. La única hazaña así que puede equipararse un poco, yo creo, es la de Arabasta, que quitó toda la sequía derrotando a Crocodile, y aún así creo que no se ha puesto nunca el listón tan alto, con lo que no solo va a ser listón alto de peleas, sino de historia y de hazaña social y, pues, un poco el estado cívico, ¿no? Digamos, el estado civil, perdón. Bueno, de hecho, ya hemos visto, pues, que ha dado bastante comida y ha conseguido dar comida y tal, pero no quiero ponerme ahora a analizar eso, porque realmente ya sabéis cómo van a funcionar ahora las reviews Nakamas, si no os habéis enterado, pues os lo digo ahora, va a ir básicamente que voy a comentar el capítulo, no voy a analizarlo página por página, sino comentar un poco la opinión. Y, bueno, pues creo que después de comentar estas cosillas sueltas ya podemos pasar a lo gordo. La gran verdad y los siete fantasmas. Nos hemos quedado todos igual de locos cuando hemos visto esas puñeteras lápidas ahí, loquísimos. Hemos visto, pues, digamos, siete tumbas, ¿no? Siete lápidas y una delante liderando, siendo la de delante la de Kozuki Oden, algo, pues, bueno, que eso sí que podía ser previsible, porque anteriormente Lo y Zoro nos explican que vamos a ir al castillo abandonado, al antiguo castillo de Oden. Entonces es bastante lógico pensar que ahí podría estar su tumba, pero claro. Las otras siete vemos el nombre de los difuntos y quedándonos bastante en shock porque conocemos a algunos de ellos. Se divide básicamente en tres tumbas de los Kozuki, siendo una Oden, otra que desconocemos el nombre porque aparece Kozuki, pero por las letras del texto del manga como tal, tapa el nombre, viéndose únicamente el apellido Kozuki. Y en el otro lado, Kozuki Momonosuke. Y ahí ya nos ha estallado un poquito la mente. Y luego también tenemos ahí a los Laos otras cinco lápidas con nombres que también conocemos bastante y son de sirvientes de la familia Kozuki. Concretamente, dos que desconocemos y otras tres que nos suena un poquito el nombre. Kanjuro, Kinemon y Raizo. Y claro, aquí ya nos ha reventado un poco la mente, ¿no? Aquí se pueden pensar dos cosas, un poco la racional y la fantasía. La fantasía es la que a mí me encantaría, que ahora voy a pasar a comentarla, pero lo más posible es que se dé la racional. Y eso que One Piece es un manga, pues, un shonen. Ahí viva la fantasía, las frutas del diablo, el no sé qué, el no sé cuál. Pero demasiado fantasía va a ser lo que os voy a decir, yo creo. Pero que realmente a todos probablemente se nos haya pasado por la cabeza. Y es que claro, nosotros al leer eso, y el nombre de los siete fantasmas y tal, es como que nos quedamos... A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Están muertos? ¿Son espíritus? ¿Simplemente están vivos y se hicieron, pues, los muertos? O sea, ¿están fingiendo que murieron? ¿Fingieron su muerte para que Kaido y compañía dejase de perseguirles? Aquí, claro, ahí ya se empieza a dividir en los dos bandos que he dicho anteriormente. La parte racional, que es un poco la de que fingieron su muerte y de ahí que estén las tumbas, pero que luego pudiesen escapar de Wano sin problemas, gracias a que no tenían persecución, porque teóricamente estaban muertos. O la parte fantasiosa, que es la de que son espíritus, han revivido, están así como en una mitad espíritu, mitad vida, que no han cumplido todavía algo y por eso no pueden irse al mundo de los muertos y para descansar en paz. Un poco la parte fantasía, que a mí me encantaría que fuese así, pero me da un poco de rabia, pero yo veo más la parte racional. También sabemos que Jack estaba persiguiendo a Raizo, quería conseguir a Raizo y, además, pues, otros subordinados de Kaido también iban a la caza, entre Rosa concretamente, subordinados de Doflamingo también, iban a la caza de Kanjuro, que le atraparon, y de Kinemonium o Monosuke, con lo que es un hecho que la banda de Kaido sabe que están vivos, o bueno, en caso de estar muertos en espíritus, saben que están presentes. Pero a mí esto me da pie a pensar, lógicamente, que fingieron su muerte, pero Jack, Kaido y compañía, pues, descubrieron su plan y por eso fueron a por ellos. Y bueno, de ahí un poco el nombre de los fantasmas, ¿no? Porque si teóricamente estás muerto, pero tú le estás viendo, pues puedes deducir que es un fantasma, que realmente no es un fantasma, pero ha logrado ese apodo porque, teóricamente, repito, están muertos. Aún así, quitando un poco la parte racional, vamos a hablar un poco de la fantasía, ¿no? Ya que estamos aquí, ahí, One Piece, a tope de power, pues vamos a ver qué podría pasar si fuese por la parte de la fantasía. Suponiendo que es esta parte y que realmente son muertos, pues, que vienen del más allá o que son espíritus o lo que sea, dudo que se atribuya mucho a una Akuma no Mi. No puede haber una Akuma... Bueno, iba a decir que no puede haber una Akuma no Mi tan rota, pero bueno, conocemos la de Lo, que puede dar una juventud eterna, o la de Pru, que directamente revive. Así que lo de la Akuma no Mi, bueno, la descartaría, pero vamos a guardar ese 1% de duda por si acaso. Pero de ser esto, yo creo que no sería una Akuma no Mi, pero es que, claro, ahora de repente descubrir un nuevo poder, ya ha avanzado tanto la serie, es como que encaja poco, ¿no? Pero es que lo mismo nos pasaba con el despertar, o sea, llevábamos 800 capítulos de One Piece y ya creíamos que lo sabíamos todo, que si el haki de armadura, de observación, las Akuma no Mi, y de repente coge Doflamingo y nos enseña con todo su nabogordai el despertar. Y ahora está muy posicionado en nuestra mente el despertar, realmente es algo que ahora ya lo tenemos normalizado, pero que hasta hace 100 capítulos lo veíamos extraño, Nakamas. Pues podría ser que viésemos algún tipo de brujería o algo así, no me parece tan locura teniendo en cuenta que, por ejemplo, Raizo, un ninja, puede hacer como cosas, como si fuesen de Akuma no Mi, pero sin deberse a una Akuma no Mi, o por lo menos que eso sepamos. Teóricamente es un ninja y sabe hacer cosas de ninja, pero sin Akuma no Mi, o sea, sabe hacer clones suyos, sabe hacer cosas que vemos, por ejemplo, en Naruto, que se deben al chakra, pero es que en One Piece no hay chakra, y si no tiene Akuma no Mi, ¿cómo puede hacerlo? Pues igual, Nakamas, hay algún tipo de poder que todavía desconozcamos, y no me sorprendería tanto que la magia, digamos, fuese una de ellas, que fuese pues como una pequeña variable de la Akuma no Mi. De hecho, si no recuerdo mal, Kanjuro en Pun Hazar, explica que él es capaz de hacer magia, porque claro, ahí parece ser que desconocen el tema de las Akuma no Mi, y Kanjuro atribuía sus poderes de Akuma no Mi, el de poner una puta piedra en la cabeza, hacer tipo, y vestirte esa mierda de Akuma no Mi, pues lo atribuía a la magia, entonces igual es que Kinemon o Enguano en general desconocen el tema de las Akuma no Mi, pero sí que hay magia, entonces claro, suponiendo que hubiese magia, pues podría haber druidas o mierdas de estas que hacen revivir espíritus, ¿sabes? Y de ahí pues traerlos al mundo. Eso explicaría un poco también el por qué Momonosuke dijo en Zou tan tranquilamente que él también conoció a Roger. Eso pues al principio se puede pegar como una mentira, ¿no? De hecho Usopp dice, a ver, mentiroso, que no nos engañas a nadie, porque claro, cuando lo dijo fue como, a ver, ¿qué dices, niña tu mierda? Pero sí, Momonosuke, tú naciste, pues no sé hace cuántos años nacerías, pero bastante más tarde de que Roger muriese realmente, entonces por fechas es incoherente que coincidiesen, pero es que igual ahora, atribuyéndolo a esta mierda de revivir o de cualquier cosa, es que lo mismo puede ser, es que es una locura Nakamas, ¿no? Es que no quiero teorizar, no quiero atreverme a decir nada seguro, porque es que con One Piece, y algo que ha dado claro es que nunca está todo cerrado del todo, hasta que en el último capítulo Oda diga, pum, chin, pum, se acabó One Piece. Porque es que queremos saberlo todo de un tema, hasta que de repente nos saca cosas nuevas. Repito, el despertar es el mejor ejemplo. Entonces no quiero decir, va a haber magia, o no, no va a haber magia, es incoherente que haya en One Piece, porque es que no sabemos lo que nos espera, pero sinceramente no cerraría la puerta a que descubramos cosas nuevas como esta. Pero bueno, repito, después de hablar de esta posibilidad fantástica, digamos, repito que a mí tristemente me parece más lógica la parte racional. Bueno, de hecho, claro, lógico-racional tiene sentido, ¿no? Pero bueno, que es más posible que sea que simplemente han fingido su muerte. Que ojalá no, pero es así. Y es que a mí este capítulo me ha dado pie también a pensar que Wano va a ver más batallas, además de la batalla de Luffy o los Supernovas contra Kaido o Zoro contra el Shogun. Puede ser que antes de Zoro se dé alguna pelea contra el Shogun de Kinemon y compañía. Es decir, una batalla así como de venganza, ¿no? Donde lo que premie esa batalla, lo que la haga bonita, va a ser los sentimientos, esa sed de venganza que tiene pues el clan Kousuki con el actual Shogun y todo eso. Una batalla que yo creo que nos va a emocionar mucho y que puede ser que veamos alguna muerte, si no es la del propio Kinemon o tal, o cual, o sea, ¿sabes? Pues estos de aquí, Kinemon, Kanjuro, Momonosuke y tal, bueno, Momonosuke no va a morir, pero estos soldaditos, digamos. Creo que eso, que habrá una batalla bastante emotiva y también estaría guay juntándolo al lado fantasioso, que es que realmente no pueden irse al más allá, ¿no? Hasta que no cumplan, hasta que no descansen realmente en paz y vengan a Kozuki Oden. Es decir, hasta que no se derrota el Shogun y Kaido, no pueden irse tranquilos al mundo de... al mundo, bueno, pues a descansar en paz al mundo de los muertos, porque si no, Kozuki Oden no podrá descansar en paz. La verdad es que sería todo un puntazo que después de eso, pues se vaporizasen en plan no me quiero ir, señor Stark. Pues un poquito eso. Pero bueno, es que otro argumento que me viene a la cabeza para justificar que realmente va a ser lo racional es que Momonosuke no puede irse en plan y descansar en paz y tal, porque realmente él va a ser el nuevo Shogun, él va a ser el nuevo dominante, digamos, dominante, no, o sea, pero un poco como el emperador de Wano, ¿no? Entonces, eso también me impide pensar en la parte fantástica. Pero bueno, Nakamas, ya estoy hasta los cojones de fantástico y racional. Que sea lo que Oda quiera. Solo sé Nakamas que Oda no va a decepcionar. Nunca o muy pocas veces lo ha hecho realmente y menos aún en temas de gran escala como puede ser un arco o una historia dentro de ese arco o en toda la historia general de One Piece. Hasta ahora creo que no ha hecho el más mínimo ápice de defraudar y dudo que lo vaya a hacer en este pedazo de arco que se viene, Nakamas, que ya está empezando a tomar forma este gran arco de Wano Kuni. Dudo que Oda nos vaya a defraudar con lo que simplemente esperemos, Nakamas. No quiero dar teorías absurdas o teorías simplemente pues por soltar algo porque no me sentiría lleno haciéndolo realmente. Si de repente veo pum y doy con la fórmula de algo que puede ser interesante y puede tener todo el sentido del mundo pues cogeré y haré un vídeo sobre eso y os lo diré. Pero si de momento no tengo nada certero no quiero deciroslo porque es que no quiero manchar la magia de Oda. Oda hace magia. Eso ya lo sabemos todos. Es un puñetero dios. Es casi nuestro dios. Y ahora mismo creo que lo mejor que podemos hacer todos es dejar que Oda simplemente coja su lápiz o su varita como queramos llamarlo y que dibuje la magia. Espero que os haya gustado Nakamas este vídeo. Hasta aquí ha llegado poquito más tengo que comentar. Repito, si se me ocurre algo coherente algo con mucho sentido o que pueda interesar haré un vídeo. Pero de momento sabéis que no prometo nada. Espero que os haya gustado este vídeo Nakamas si es así ya sabéis regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!